qué tal a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal encontramos nuevamente con hecho mitology vamos con la misión 13 en la parte de egipto de hecho no nos quedan tantas de egipto que recuerdo que son sólo como 10 creo 11 bueno se quedan un poquito más este bueno con la misión 13 que es una de las misiones más bueno una de las misiones más castrosas creo yo porque tenemos que escoltar al a la reliquia y pues los cambios son demasiado lentos con esa reliquia pero bueno vamos a darle a ver qué nos depara así se nos hace muy complicado o la hacemos a la primera a ver qué qué pasa en el anterior si tuvimos que tuve que hacer dos intentos porque desde el principio está con todo una reliquia de un dios osiris se le tendió una trampa y logró asesinarle su cuerpo fue descuartizado y esparcido por las arenas de egipto kensit intentó destruir por completo esta reliquia si osiris está muerto para que sirve una parte de su cuerpo no es fácil matar a un dios osiris está muerto pero no del todo si logramos reunir todas las partes de su cuerpo volverá a la vida sin embargo si kensit consigue destruir una sola parte de su cuerpo todo estará perdido quieto ahí nos han tendido una emboscada lleva la reliquia de osiris a la ciudad han tendido una emboscada a arcanthos y sus hombres en el cañón debemos rescatarlos el tiempo premia apresúrate a enviar un ejército al paso antes de que kensit escape con la reliquia de osiris la reliquia de osiris ahora nos pertenece estúpidas y bueno 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 y además vayan para la reliquia porque si no la vamos a perder muy fácil esto a un poco más a un poco más a un poco más ¿Qué es eso? Ahí los madreamos, vamos a poner cantos Into you. Prostegma. Ne. Prostegma. Inwetch. Inwetch. Etimus. U-I-E-R. Gereg. Es proteger la reliquia con todo. Gereg. ru. Entimmus. U-E-U-R. Gisela. Ewa. 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 Enwetch. Errta. Inetchira. Enetchira. Esto no tiene buen aspecto, permaneced alerta No puedo utilizarlo, lo he tirado bien ¿Qué es tú, güey, saco? Pense que iba a costar un poco más esta misión No cantes victoria, cabrón A ver, salió con sus rocks Creo que por aquí hay una base Me esperaba que era un poco más complicada esta misión Pero la otra que viene sí es algo más complicada Como que es muy corto voy a grabar la otra La siguiente también, pegadita A ver qué nos depara Esta creo que sí nos va a costar un poco más ¿Qué tiene de especial este lugar? Es el centro del reino de Osiris Ese es su palacio Ahora necesito llevar la reliquia a Sedna Sedna es nuestro invitado Y ahora tú también lo eres ¡Corceladles! Isis, escucha mi súplica He sido traicionado por un siervo de Sed Dame tu bendición Y me vengaré Y me vengaré En el direct Taiyu En el direct El aflante y sus hombres han sido encarcelados Tus aliados recomiendan una distracción Para que te infiltres y no En este momento nos otorgarán más favores Tens Dá Pues ya creo que es todo Tens ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, eh! ¡Oy, de regreso! Diferencia, ahora sí ya los bajamos en los caballos, los de estos güeyes. ¡Inwet! 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 ¡Anwi-en! ¡Anwi-en! ¡Viu-referm, ziu-va-, v istiu! Intu Como me dejo en los putos de Herod No Ya no ¿Lo hace que a putos de Herod? ¡U.I.R.! ¡Yo! ¡Lo hí Seguro! ¡Tengo una madre! No me sumiero que tome ejercito... ¡Suscríbete al canal! Ok, ok. ¡Suscríbete al canal! Slime el canal ¡Rinesa! ¡Ariel! ¡Gracias, Isis! J-S eagle Una corda de eso Ya se lo han necesitado esto Estás presionando, man Ya nos vamos De regreso Los que sobrevivían ya Me da igual lo que sobrevivían Entretanto el hijo de Ran, todo bien Cae, 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 cae Cae, cae, cae Corre Corre, vamos A este lado No veo que estoy muy bien defendido En wedge En wedge Into you En wedge Into you Into you Into you Into you Into you I am Ay, qué madre a los de la prisión Y ya Ah, qué chorro Ok, y ahora Ahí está ¡Vamos! ¡Uy, la madre! ¡Ah, la madre! Ya soy tu cardíaca Entonces, Sedna ¿Todos los demás sacerdotes de Osiris fueron encarcelados? Algunos de ellos murieron en el desierto Pero, ¿por qué quiere matar a Osiris? ¿Entonces es cierto que no lo sabes? Parece como si siempre te ocultaras de mí, Cíclope Me interrumpiste en Grecia Escapaste del inframundo y llegaste aquí antes que yo Es imposible que lo hicieras tú solo Averiguaré qué dioses te protegen Ahora El gran Poseidón vela por los habitantes de la Atlántida Gran Poseidón, así es Eres más estúpido de lo que pensaba Veamos si te está protegiendo ahora Tendrás menos ganas de luchar cuando te corte la cabeza Me ocuparé de vosotros a su debido tiempo Tenemos asuntos más urgentes que atender en la pirámide de Osiris Es género bueno Buscar todas las reliquias Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí La neta sí estuvo muy corto lo que es la ¿La de cómo se llama? La de la misión 13 Así que al final dije Mejor las dos misiones en un video Sí estuvo algo corta La del camello Pensé que me iba a costar un poco más Y la que me costó más fue esta La de Isis Pero de todos modos Muchas gracias por ver Nos vemos en el siguiente El siguiente video O directo Voy a ver si puedo traer otro juego Para variar Pero Nada más deme Deme paciencia Deme paciencia Así que Chaito pues Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau